Muy buenas Nakama, ¿qué tal estás? Espero que muy bien, hoy te traigo un vídeo súper interesante y es que vamos a ver todos los villanos de One Piece, bueno, todos los que he incluido en el vídeo, luego veréis a qué me refiero, y vamos a colocar los del peor al mejor, incluidas también categorías, ¿vale? Voy a poner unas cuantas categorías, las cuales estaréis viendo en pantalla, y son villanos malos, regulares, buenos y muy buenos. Mientras estoy diciendo esto, imagino que ya estarás pensando en algún villano que evidentemente va a estar en muy bueno, alguno que quizás te sorprenda como regular o como malo, y en definitiva un vídeo que te va a parecer muy interesante. No quiero que te tomes esto como que yo soy el que más sabe One Piece del mundo, como que mi opinión es la única que vale, y evidentemente estás invitado a dejar en comentarios tu opinión y por qué crees que debería poner a cierto villano en otro lugar de la lista, o cuál sería el mejor para ti, y que me he equivocado yo poniendo a otro, vamos, tu opinión, compártela, no pasa nada, y te voy a explicar primero en qué me voy a basar yo para haberlos colocado así, ¿vale? En primer lugar creo que es importante medir la batalla principal con el protagonista, su pelea principal, vamos, es decir, vamos a hablar de los villanos principales, los villanos que se enfrentan contra Luffy en cada arco, vamos, el antagonista principal de cada arco, con algunas excepciones que ya te he dicho que luego te voy a comentar, y vamos a tener en cuenta esa pelea principal con el villano del arco contra Luffy. También vamos a hablar un poco del contexto que tiene el personaje, sus motivaciones y todo eso, por qué creemos que es un buen villano, por qué considero yo que he hecho este vídeo que es un buen villano, su motivación para ser como es, para hacer las cosas que hace, para urdir un terrible plan que sea quedarse con todo el tesoro de una isla, o hacerse con la misma isla, bueno, ya lo veremos, su pasado evidentemente, tal y como digo, con el contexto de cómo ha llegado a tener esa motivación, cuál es su pasado, si es que se nos muestra, y contexto de su vida pasada que nos hace entender también su motivación actual y por qué hace las cosas como las hace. También voy a tener en cuenta, aunque sea muy subjetivo, el diseño del personaje. Para mí, que un villano sea muy 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 bueno y tenga un diseño fatal, que no atraiga a nadie, pues puede estar hecho a posta quizás, pero creo que no es justo poner un diseño súper malo, que no te atraiga, que no te resulte a ti llamativo ni bueno, como un gran villano. Puede destacar en muchas cosas, pero nunca he visto un gran villano, gran gran villano que, no sé, que sea súper feo y no agrade la vista sin estar hecho a posta, evidentemente. Y también, claro, muy importante, vamos a hablar de la subjetividad. Todo esto va a ser muy subjetivo, hablo yo de los villanos que me gustan a mí, y por qué los coloco del peor al mejor, pero claro, ten en cuenta que es un tema muy 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 subjetivo y que no tiene por qué ser así. Había pensado en hacer un sistema de puntuaciones, pero tampoco me parecía justo porque no es subjetivo. Es un tema hiper subjetivo, entonces, un sistema de puntuaciones objetivo en el que no, este gana en diseño a este, así que es mejor villano, pero en realidad no me siento cómodo tomando esa decisión, pues no. He tomado las decisiones de colocarlo según como yo me siento cómodo, como me parecen de mejor a peor, así que vamos allá. De hecho, al revés, de peor a mejor. Así que vamos con el peor de todos, podéis apostar en comentarios antes de que empiece el vídeo quién es, y vamos a empezar con el peor de todos, que está en la categoría, evidentemente, malos. Os iré avisando cuando cambiemos de categoría ahí con una transición entre malos, regulares, buenos y muy buenos. Dicho esto, no quiero repetirme más, vamos con los malos. Y el primero de todos sería el peor villano de toda la serie para mí, Wapol. Estaba muy reñido con el otro villano de esta categoría, otro de los que se enfrentó a Luffy, pero creo que Wapol es el peor de todos. A lo mejor no lo he mencionado, pero también tengo en cuenta el arco en el que aparece el villano, y pese a que pienso que el arco de Drum es muy bueno, y nos cuenta una historia muy bonita entre Chopper, y el Dr. Iruluk, Cureja y todo eso, el contexto histórico del país, de la isla, es un arco buenísimo y muy bonito al final, pero creo que Wapol no es un villano a la altura, es decir, su tripulación, entre comillas, o banda, o su grupo, era él y dos soldados de ahí, porque sí, que peleaban contra Luffy, Chopper y alguno que otro más de la banda, ni siquiera estaban todos. Drum no es un arco al uso en el que todos los Mugiwaras tienen un enemigo concreto, cada uno se enfrenta a otro, como puede ser ahora en Wano o en Ennis Luby, por ejemplo, así que es un poco raro el arco, ya de por sí, para medir las peleas, creo que la pelea entre Wapol y Luffy no está mal, es entretenida, pero creo que Wapol se ve desde lejos que es un personaje sin ningún tipo de importancia, es malo, está en la categoría de villanos malos, porque no sé, la motivación pues es que es malo y ya está, te lo explican, su historia te lo explican bien, pero es un poco, es malo porque es malo, su pelea con Luffy tal y como digo, entretenida, pero creo que no tiene ningún tipo de hype, más allá de que quieres ver a Luffy pegarle en la cara porque es malo. Sobre el pasado de Wapol no tengo mucho que decir, el diseño no es que me desagrade del todo, pero no es muy importante y parece que Wapol ha tomado otra importancia en la historia, siendo ahora uno de los miembros del Reverie y todo eso, como rey de otro país que forma parte del gobierno mundial, entonces medirle aquí como villano de un arco en el que tenía pelea principal contra Luffy y todo eso, y midiéndolo así pues me parece que es el peor de todos, la verdad no me queda otra que ponerle como malo. Vamos con el otro de la categoría malos, el segundo peor que sería Foxy, el zorro plateado, creo que era su epíteto, ¿no? Foxy realmente no es un personaje que a mí me disguste, pero sí que entiendo que si lo mido como villano y lo comparo con los demás, pues se queda muy atrás. El diseño está hecho para ser gracioso. La pelea que tiene con Luffy, pues mira, es buena, es divertida, pero no es relevante para la trama, al igual que la de Wapol, pues tampoco lo era demasiado, vale, sí, está en juego el futuro del Reino de Drum, está claro, pero con Foxy tampoco había en juego muchas cosas. Evidentemente que sí, que cada vez que los Mugiwaras perdían un juego, cambiaban de banda y todo eso, pero vamos, alguien se crea que la historia iba a cambiar, que los Mugiwaras iban a cambiar de banda realmente, que podías perder a Zoro o a Robin o a Chopper en la tripulación de Foxy y no volver a verles en la historia, pues evidentemente no. Era un juego, el arco de Foxy es un arco que yo defiendo siempre, me parece un buen arco, entretenido, divertido, como es One Piece, no fue demasiado serio, Foxy no me parece un villano aquí súper malvado, me parece que simplemente es un villano con un arquetipo diferente al del resto, como por ejemplo puede ser Caesar Clown, que es más cómico, o Bucky el payaso, los cuales veremos dónde están colocados. Dicho todo esto y defendiendo que Foxy no me parece un personaje horrible, tengo que ponerle en malos. Siendo no el peor villano de One Piece, pero sí el segundo y bueno, ya a interpretación de cada uno, puedes decir que es el peor, por debajo de Guapol o por encima como lo he puesto yo, vosotros veréis. Y reitero que el personaje sí que me gusta. Vamos con la categoría de irregulares porque el siguiente villano sería Kuro. Me parece muy injusto, bueno, los he querido meter en la lista a todos estos personajes que son villanos durante el X-Blue, pero me parece un poco injusto porque mientras que otros villanos tienen como 200 episodios, o vale 100, para desarrollar su historia, una pelea importante con Luffy, una motivación relevante para la historia y todo eso, estos villanos con arcos pequeños como Kuro, Krieg y este tipo de villanos ya sabéis del X-Blue, o Buggy por ejemplo, pues no cuentan con todo ese tiempo como para desarrollar una historia buena y que sea creíble para el espectador, que te llegue al corazón y todo eso. Aún así le pongo en regular porque creo que Kuro pues cumple, el diseño no está mal, es un diseño funcional, tenía un plan el pobre, que explica en pocos episodios qué remedio, es el tiempo que le dieron a Kuro para explicar pues sus motivaciones y todo eso, sobre el pasado pues te cuentan lo de su banda, se ve que el tío pues era mala persona, atacando a la gente de su tripulación, al menos tenía tripulación, al menos en su arco Zoro pelea con uno, el otro con el otro, tal, los hermanos niaban, ya lo sabéis, Jango por ahí, la historia de Usopikaja y todo eso, entonces bueno, creo que Kuro no es un mal villano para nada, creo que simplemente cumple, es el primero de estos del X-Blue que bueno, que tiene algo, ¿vale? Por cierto Alvida no está incluida porque Alvida aparece en un episodio, entonces bueno, aparece en el primer episodio del anime, no tengo mucho que comentar de ella como villana ni lo voy a hacer, así que bueno, Kuro el primero en los regulares y el segundo sería con una comparación aplastante, Krieg, el cual se parece mucho a Kuro en cuanto al contexto que te dan sobre ellos, Krieg tiene algo más de historia, el diseño me gusta más, creo que también hace mucho en el mundo de One Piece, apareciendo en el episodio 30, mostrándote que vale, ya también he enseñado las frutas del diablo, Kuro utilizaba un tipo de armas, Krieg utiliza otro tipo de armas con mayor armamento militar, te muestran que esas armas incluso pueden herir a los usuarios de frutas del diablo, en el caso de la pelea contra Luffy que utilizaba unas redes especiales de metal o algo así, balas que realmente podían hacer daño a Luffy, cuando hemos visto que otros marines utilizaban balas que no dañaban el cuerpo de Luffy por ser de coma, Krieg traía un poquito más de, no sé, de espontaneidad, algo nuevo para poder pelear con Luffy y algo nuevo en el mundo de One Piece que es, pues eso, el avance militar de las armas que utilizan los enemigos para poder dañar a usuarios fuertes de frutas del diablo o enemigos poderosos en tal caso. El máximo exponente de esto, pues lo que sé, serían los pacifistas, Barcelona y Ukuma o directamente las armas ancestrales que son armas artificiales en teoría que son hiperpoderosas y pueden destruir islas y en teoría no son frutas del diablo, ¿vale? Así que bueno, creo que Krieg cumple bastante, es un villano que a mí me gusta, le tengo que poner aquí en los regulares, por encima de Kuro, porque creo que es mejor, pero es peor que el siguiente, el cual sería... Caesar Clown, me parece mejor villano que Krieg, aún así no voy a ponerle más arriba porque, no sé, las peleas de Luffy vs. Caesar Clown sí que me gustan bastante, pero me parece que el arco de Panjazar no es un arco tan poco normal, en el que cada Mugiwara tiene un rival y todo eso, no es el típico arco organizado como el resto, Caesar Clown no es el típico villano poderoso, simplemente se enfrenta a Luffy, la primera vez le vence, porque Luffy no sabe que Caesar Clown puede retirar el oxígeno de la zona, dejando al inconsciente de repente, la segunda pelea, Caesar Clown es salvado por Monet, y ya en la tercera pierde, evidentemente, tenía que perder contra el Luffy después de Time Skip, súper chetado, entonces creo que las peleas son buenas, pero tal y como digo, y he dicho en los puestos anteriores, no son peleas hiper relevantes que tú quieras ver una y otra vez, porque fueron importantes para salvar un gran lugar o no sé. La motivación de Caesar Clown, pues bueno, que trabaja para un Yonko y para Doflamingo, que quiere ser un científico importante aunque luego se gaste el dinero en otras cosas, las peleas ya las he comentado, en cuanto a subjetividad, pues me gusta el personaje, me gusta el diseño, me encanta Sokmonomi, Lagasuga Sonomi, pero pienso que no es tan relevante como los otros y sinceramente no me sentiría bien poniéndole más arriba de aquí. En cuanto a los regulares, pues me parece mejor que Krieg y Kuro, aunque lo de Krieg está bastante bien su historia, del nuevo mundo y todo eso, bueno, de Grand Line, ya me entendéis, pero bueno, yo pongo a Caesar Clown aquí, con todo el dolor de mi alma, por mucho que me guste el personaje, porque creo que no se merece estar más arriba. Y dicho esto, acaban los regulares y vamos a ver ya de buenos para arriba los villanos de One Piece. Vamos a comenzar con el primero de los buenos, el cual sería Vague el payaso. Es muy difícil colocar a Vague en cualquier puesto de esto de villanos de One Piece, del peor al mejor. A mí es un personaje que sabéis que me encanta, no es un villano que aparezca solo en su arco, el cual, tal y como digo, tiene la excusita de que es de los primeros de Les Blue, no tiene tanta trama, no tiene tanta relevancia, vuelve a aparecer también en Lockdown como villano y vamos a ver que es un villano que va reapareciendo en distintos lugares, ya sea por flashback, porque Luffy y la banda avanza por un lugar y mientras te cuentan que está haciendo Vague por ahí, porque sí, siendo un personaje cómico, un villano que es interesante, pero es importante remarcar esto, que es un villano cómico, no es un villano que vaya a vencer a Luffy y hacerle sacar su máximo potencial peleando, porque no es así. Pero me gusta este concepto de villano cómico, como el de Foxy, por ejemplo, o Apolo un poco, pero que su historia te la vayan contando al igual que la de Luffy, es un personaje que es una leyenda, estuvo en el barco de Goldie Roger, amigo de Shanks, estuvo en Marineford, tiene una capacidad de hablar y engañar a los demás increíble, en el manga sigue haciendo cositas muy interesantes, que evidentemente no voy a comentar en este vídeo, porque nos centramos solo en el anime en este canal y no hacemos spoilers, así que tenerlo en cuenta a la hora de que hable de ciertos personajes y es que no voy a comentar cosas del manga, ¿vale? El caso es que Vague me encanta, pero pese a ser un personaje que va apareciendo y que es muy importante para la historia, creo que no puedo ponerle más arriba porque es un buen villano para mí de One Piece, cumple su cometido, es cómico, es interesante, es divertido, pero para mí no cumple con el arquetipo típico de estos villanos de One Piece, cada uno con su pelea en el arco y todo eso contra Luffy, ¿vale? Sí tuvo su mini arco, tal y como he dicho en el S-Blue, pero no es lo mismo. Aún así, con todo el dolor del mundo, porque me encanta Vague, y esto lo estoy revitiendo mucho en el vídeo, Vague sería el primero de los buenos, y Vague sería el peor villano que Gekko Moria, el cual también me encanta, ya sabéis que lo he dicho desde hace muchísimo tiempo, sé que a mucha gente no le gusta este villano, pero creo que cumple con todo lo que tiene que tener un personaje de One Piece para ser un buen villano. Tiene su parte cómica, también puso en aprietos a Luffy y a la banda, y bastante además con todo el tema de las sombras y todo eso, aprovecho que hablo de Gekko Moria para decir que Barzolomew Kuma no entra en el vídeo como un villano de One Piece, apareció en Marine Force, apareció en el archipiélago Sabaudi también, los pacifistas y todo eso, también aparece al final del arco de Gekko Moria, de Thriller Bark, pero no lo considero un villano de arco porque no cumple esta serie de características que he ido comentando en el vídeo, ¿vale? Lo dicho, Gekko Moria, la pelea principal contra Luffy es lo que más me duele porque al final su pelea se define por un golpe de Luffy en el estómago cuando había consumido mil sombras, o sea, creo que se podrían haber hecho un millón de cosas más con este Gekko Moria que había absorbido mil sombras contra un Luffy que hubiera absorbido 100 siendo Nightmare Luffy, lo de Oz es increíble, aunque claro, no entra dentro del villano Gekko Moria, aunque es culpa suya y es gracias a su ingenio y a su fruta, los motivos de Gekko Moria me gustan, que haya cambiado debido a su derrota con Kaido en el pasado, es decir, un personaje que ha llegado a pelear con Kaido, imagínate, perdió a toda su tripulación más tarde, eso sí, pero no sé, ya te están contando más sobre este personaje que sobre otros como Wapol y esos, no sé, te están diciendo que es un personaje que ya debido a las acciones en el pasado por pelear con un personaje como Kaido, que en ese momento era misterioso, se trataba de un Yonko, la mayor clasificación de poder en los piratas en teoría en ese momento en One Piece, pues no sé, te están diciendo cosas sobre el personaje y cosas que han cambiado al personaje. En el pasado era de esta forma, era una gran promesa, pero se fue todo al traste porque perdió contra un Yonko, ahora se convierte en un Shichibukai perezoso, que según Shichibukai creo que ayuda mucho a que sea un buen villano también, la verdad, formar parte de ese grupo. La primera pelea que tiene con Luffy me encanta porque es Rekomori utilizando la Kage Kagenomi con sus sombras y todo eso, peleando con un Luffy mientras él está tumbado, mientras le va tirando vampiros de estos, bueno, murciélagos de sombras, ni se levanta para pelear con Luffy, no se lo toma en serio, es un personaje que se ha vuelto perezoso, vago, se enfada mucho cuando Kuma, por ejemplo, le falta respeto entre comillas, ofreciéndole ayuda para derrotar a los Mugiwaras. No sé, me parece un personaje con una vuelta de tuerca ahí, que tiene cosas interesantes, te cuentan más cosas sobre él y lo único que George encara es la batalla principal porque después de derrotar a Oz, pues esa pelea que tiene con Luffy es un poco, ya ves tú, me hubiera gustado que hubiera sido diferente y que su pelea con las Mugiwaras hubiese sido muy diferente, quizás peleando de nuevo todo lo Mugiwaras contra él, quién sabe, y no solo ese ataque de Luffy en GR Thieves más seconds contra la barriga ahí y ya está, pero bueno, es lo que tengo que echarle en cara y vamos con el siguiente villano, el cual polímicamente, evidentemente es polémico, es Hody Jones. A mí también me gusta este villano, vais a decir que lo digo de excusa, que me gustan todos, pero es verdad, me gusta Hody Jones y le tengo que defender porque me tenéis que dar la razón en esto, imagino, y es que One Piece se ha tomado el tiempo de darle mucha relevancia al personaje, explicar muchas cosas sobre su pasado, sobre su motivación, sobre todo lo de Hody Jones. Sabemos que en Hody Jones todo lo que pasó en el Palacio de Ryugou, su pelea con Zoro, sus peleas con Luffy, las cuales vale que estaban desniveladas, pero se ven interesantes, toda la historia del Noah, el arco en el que aparece es bueno, y a mí sí me gusta Leslie de Ojin por muy lenta que fuese, y fuesen muchos episodios, pero te cuentan un montón de cosas interesantes, ya os digo, la pelea con Luffy, la entrada de Luffy en la Plaza de Yoncordia golpeando a Hody es buenísima, y tal y como digo, creo que debería estar aquí posicionado porque One Piece se toma el tiempo de contarte mucho sobre Hody Jones, incluso metiendo a Arlong en la ecuación, hablando mucho sobre la situación de la raza de los Yorin en el mundo de One Piece, lo cual también es muy interesante, es una crítica social también a nuestro mundo, y creo que One Piece se le ocurrió mucho para crear este personaje para que luego digas nada, que feo, pierde contra Luffy y ya está, me parece que es mucho más interesante que eso, y yo al menos considero que es un buen villano, por encima de Gecko Moria, y peor que el siguiente que vamos a ver, el cual sería el Marine Smoker, no es un villano típico de Arco, ya lo sé, también se sale de prototipo, al igual que Baggy el payaso, es uno de estos villanos que va apareciendo durante el tiempo, y yo lo habría puesto incluso como un muy buen villano, también me encanta el diseño de Smoker, eso tengo que decirlo y le da puntos, su historia con Luffy, persiguiendo él y todo eso, teniendo una gran supremacía sobre él al ser un Logia al principio de la serie, claro, la historia que tiene a la Basta cuando Zoro le salva la vida de que se ahogue ahí, debido a lo que hizo Crocodile y todo eso, intentar asesinarlos, Zoro le salva la vida, Smoker se vuelve un poquito sentimental ahí y les da un poco de cancha para escapar, Smoker es un personajazo, a mí me encanta, y lo único que no me gusta de Smoker, y por eso le tengo que poner aquí, es el downgrade que tuvo en Panjazar, es decir, se vio completamente débil, perdiendo todas las peleas que tuvo, te dicen mira que pinado chulo tiene ahora, mira, sabe utilizar el Haki, tiene una Logia, y aún así te enseñan que muerde el piso muchas veces, contra Trafalgar Law, contra Luffy, evidentemente peleando sin su cuerpo, contra Vergo también, y luego ha llegado Flamingo para volver a humillarle y que Aokiji le salve, entonces bueno, por cierto Aokiji y los almirantes tampoco van a aparecer en este vídeo, no son villanos que quieran medir aquí en esto del peor a lo mejor villano de One Piece, ni forman parte del prototipo de villano que he dicho con las características, y no son como por ejemplo Baggy y Smoker que van apareciendo mucho en el tiempo. Por eso digo que Smoker me encanta como personaje, su motivación, sus motivos, el pasado que tiene también mola, viendo la ejecución de Roger, contándonos los motivos sobre él, por qué quiere perseguir a Luffy y todo eso, se ve que es un hombre que yo que sé, que le pone empeño, tiene un objetivo, quiere ascender en la marina, te cuentan más cositas sobre él, aparece en varios arcos, siempre es interesante ver la caza que tenía con Luffy antes de llegar al nuevo mundo, y es una pena que en el nuevo mundo pues el nivel de poder que tuviese pues no estuviese en concordancia con lo que a mí me gusta este personaje y lo mucho que podrían haber hecho con él. Aún así yo tengo todavía un poco 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 de esperanza, una esperanza muy 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 pequeña de que Smoker de alguna forma se haga más poderoso o entrene más o lo que sea, aunque ya parece que no por lo que le hicieron y como lo humillaron en Pan Hazard, y vuelva a pelear contra Luffy, vuelva a intentar hacer algo y vuelva a ser interesante para la trama. Lo deseo y lo espero, aunque creo que va a ser muy difícil que esto sea así. Y el último villano en la categoría de los villanos buenos sería Enel. Enel me parece un buen villano, mejor que Smoker, Enel tan solo aparece en un arco, se te presenta directamente como un dios en el arco de Skypiea, que ha sido criticado por muchísimos y luego de repente es el mejor para todo el mundo. Yo me mantengo en mi posición por muchas cosas que hayan salido en el manga o en el anime, me da igual. Si yo recuerdo Skypiea con retrospectiva fueron muchos episodios, me encantó, la vi con 15 años, One Piece, empecé, la vi, todo eso, llegué Skypiea, vi todo, vamos, hasta ponerme al día. Y Skypiea, quieras o no, pues por mucho que me digan ahora datos relevantes de ese arco, para que con retrospectiva me parezca interesante y diga Ah, mira, que easter egg, ah, mira qué cosita estaba aquí escondida. Me da igual, el arco no es tan entretenido como otros, me parece mejor arco Thriller Bark, me parece mejor arco Alabasta, así que no me parece tan bueno Skypiea, por mucho que haya pasado el tiempo y por mucho que tú vuelvas en el pasado y digas Mira, sí, pero Oda te escondió aquí este detallito para que te comas la cabeza, me da igual, el arco no fue tan 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 bueno, se hizo un poco pesado, la historia que quería encontrar en ese arco podría haberse reducido un poco en el tiempo, yo creo, se podría haber contado menos episodios, quiero decir, y para mí, en él sí que es un buen villano, aparece siendo todopoderoso, se nos presenta como un dios, con unos motivos bastante excéntricos, bastante locos, pero un buen villano, un villano que puso a las cosas difíciles, pese a enfrentarse a su counter directo, un protagonista, no, pese a enfrentarse a un counter directo que es, pues, que protagonista sea de goma directamente, aún así tenía el tridente ese con fuego, vamos, fuego no, con altas temperaturas para dañar a Luffy y podría haberlo hecho, contaba con mantra, es decir, hack y observación, y aún así perdió con Luffy, pero bueno, es imposible decir que en él no es un buen villano, el diseño es increíble, la pelea con Luffy también mola, las dos, bueno, una en el barco y otra ya, que es más o menos el golpe final y ya está, contra la campana, un momento epiquísimo, y bueno, en él me parece un buen villano, no nos flipemos, me parece un buen villano, que se presentó en el mundo de One Piece como un dios y que desde luego puso las cosas muy interesantes en un arco que no lo era tanto o no lo parecía tanto, ¿vale? Dejémoslo ahí. Y ahora vamos a la categoría de villanos muy buenos, en esta categoría hay seis villanos, pero antes vamos a hablar de las menciones honoríficas, es decir, los villanos que no incluyen en el vídeo y por qué. Velami, el cual me duele no incluir en el vídeo porque me parece un buen personaje, la verdad, el puñetazo que Luffy le da en Mockdown es mi favorito de la serie directamente, por encima el del Tenryubito y cualquier otro villano, aún así creo que Velami no se merece entrar en el vídeo, no cumple las características, no me siento cómodo metiéndolo en el vídeo. Al igual que tampoco voy a incluir, tal y como he dicho antes, a los almirantes, ni siquiera a Kainu, por mucha más relevancia que tenga que los otros en teoría, debido a que Luffy quiere pegarle sí o sí por lo que le hizo a Ace, tampoco voy a incluir en el vídeo a Katakuri, lo siento, pero no es el villano principal de Whole Cake, simplemente tiene una pelea con Luffy y ya está, el arco no va de Katakuri vs Luffy, no, es el clímax, es el final, mientras Big Mom persigue a la banda, y no, no es así, Katakuri vs Luffy es una gran pelea, puede que la mejor de One Piece junto a la pelea con Rob Luchi, pero no, Katakuri no es el villano del arco y no voy a incluir en este vídeo por mucho que sea un personaje muy molón, pero para mí no cumple las características, lo siento, tampoco voy a incluir en el vídeo a Big Mom por lo mismo que digo de Katakuri, no era el villano principal de Whole Cake, vale, parece que sí, parece que es el Yonko, pero ese arco no va de Luffy peleando con un Yonko, Wano si va de Luffy peleando con un Yonko o con dos, Big Mom y Kaido, pero no es así, no es tanto así, lo siento, no quiero incluir a Big Mom como del peor al mejor villano en este vídeo porque creo que no es justo, pese a que sea un Yonko, pese a todo eso, no, el arco de Whole Cake por ejemplo no está dedicado a ella ni a su pelea con Luffy porque ese arco no iba de pelear con Big Mom, ni Luffy podría haberlo hecho ni mucho menos derrotarla, así que bueno. Y también con todo el dolor de mi corazón, espero que lo entendáis, no voy a incluir a Kurohige en este vídeo del peor al mejor villano de One Piece, no ha tenido su arco, no ha tenido su clímax, tampoco voy a incluir a Im porque es ficticio, no se sabe lo que va a pasar, evidentemente todos sabemos que Luffy y Kurohige algún día se van a pelear, puede que Kurohige sea el villano final de la serie y seguramente vaya a ser, ya te lo digo, el mejor villano de One Piece, Kurohige. Pero de momento, a día de hoy, cuando estoy grabando este vídeo, en mayo de 2023, pues creo que no es justo incluir a Kurohige cuando no se ha cerrado el círculo, no sabemos todo sobre él, sobre su historia, ni sabemos lo espectacular que es su pelea con Luffy porque no existe, todavía no ha sido. No te niego que tiene un 90% de posibilidades de ser el mejor villano de One Piece, pero lo siento, no puedo incluirle en este vídeo. Dicho esto, ahora sí que sí, después de las menciones honoríficas, vamos con los mejores villanos de One Piece, del peor al mejor también, empezando con la categoría de muy buenos, el cual es Crocodile. En esta categoría más que ninguna, sí que esto de que estén muy buenos es algo más subjetivo que nunca porque, vale, puedo defenderte de muchas maneras que todos los villanos que estén aquí se merecen estar aquí, por historia, por diseño y tal, pero es que el mayor argumento que tengo para decir que están aquí es que es completamente subjetivo, es que tú ves a Crocodile y sabes que fue un muy buen villano de One Piece y sabes que es mejor que Regu Moria y sabes que es mejor que Enel o mejor que Krieg o Kuro o Shisa Clown, es que lo sabes. Es difícil de explicar, pero es que podríamos hablar de esto durante muchos minutos o horas, pero es que Crocodile sabes que es muy buen villano. Su diseño, su poder, sus peleas con Luffy, el primer villano que de verdad derrota bien a Luffy, incluso casi causándole la muerte, el primer Shichuoka que se enfrenta a Luffy, un arco más que serio, que comprendió una saga entera de islas entre Drum, no sé qué, Whiskey Peak y tal, Little Garden, hasta llegar a Crocodile viajando de isla en isla, viendo la trama hasta llegar a este villano final que era Crocodile. Y es que no tengo muchísimo que decir, lo siento, perdonadme, pero es que Crocodile es fantástico, es un gran personaje, volvió a aparecer luego en Impel Down, volverá a aparecer en One Piece seguramente y bueno, que creo que no se puede discutir que es muy buen villano, la verdad. Vamos con el siguiente, el cual es Magellan. Ya sé que a lo mejor me decís, vale, ¿qué pinta Magellan aquí? Si no es un villano al uso, como lo que has dicho, no cumple las características, tal. Para mí sí. Magellan tiene un arco en el que aparece, en el que es el villano más poderoso, el enemigo más poderoso de Luffy, el cual es Impel Down. Sus motivos me encantan porque son simplemente básicos, pero me encantan y es yo mando aquí, yo mando en esta prisión, me siento orgulloso de ser alcai de esta prisión y no voy a permitir que nadie se salte la ley aquí. Nadie va a escapar, nadie va a entrar, ¿quién eres tú? Kurohige, te lanzo veneno a la cara, fuera de aquí, te mato. ¿Quién eres tú? El hermano de Ace, lo siento, pero lo vamos a matar también, lo vamos a ejecutar, fuera de aquí, te venzo. Y es tan simple como eso, como yo mando aquí, yo soy la ley, yo formo parte del gobierno mundial y si entras aquí, voy a pelear contigo y voy a sacarte de aquí a rastras. Me encanta la fruta de Magellan, que se viese tan, tan, tan poderoso, es increíble, le da, no sé, le da una aura increíble a este personaje, para mí sí que es un villano, tal y como digo. ¿Quién sabe si debería estar por encima de Crocodile? Pero es que a mí me encanta y tal y como digo, es muy subjetivo esto del top, así que bueno, decidme vosotros en comentarios si le pondríais aquí tan alto en el top, os lo pondréis más abajo, pero vamos, Magellan me encanta, es un gran villano y a mí me gustó mucho su participación en el arco de Impel Down. Y la pelea con Luffy también es buenísima, lo de Luffy sacrificando sus brazos para intentar salvar a Ace, para intentar derrotar a Magellan y todo eso, es oro puro, vamos. El siguiente villano sería Arlong, puede pertenecer al S-Blue, tal y como digo, tiene menos episodios para hablar de este villano, tú tienes menos episodios en los que te explican sobre este villano, su motivación, su historia, qué hace ahí en el S-Blue, qué hace en la villa Kokoyashi, por qué está en esa isla, qué quiere hacer, qué ha hecho en el pasado y tal, pero es que aún así es perfecto, todo el arco de Arlong Park y todo eso es perfecto y Arlong es un villanazo increíble, me da igual que este N-S-Blue, que se dedique en pocos episodios o lo que sea, porque se explicó todo perfectamente y Oda tuvo un nivel aquí de escritura para su obra increíble en tan pocos episodios y al comenzar la serie, me da igual que Kuro y Krieg también sean del principio, me da igual, porque no son lo mismo para nada que Arlong, los detalles que Oda nos dio sobre Arlong, su motivación, lo mala persona que era por no decir otra cosa y no es ni persona, Jiorin, mal Jiorin que es, todo es increíble, toda la historia de Arlong, Nami, la madre de Nami, todo, 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 todo es bueno con Arlong, es un gran villano, lo único que puedo decir que es malo entre comillas, es que se nos mostró al principio de la serie y eso tiene muchas limitaciones, es un personaje que debía ser muy muy poderoso y le acaba venciendo un Luffy de principio de la serie, el protagonista de la serie a principio, que es más poderoso que evidentemente como lo ves más tarde, pero bueno, aún así, Arlong es un villano increíble y creo que se merece estar aquí, por encima de Jodi, porque Arlong es en parte una de las motivaciones para que Jodi sea como es, Jodi Jones le podría haber superado, pero creo que Arlong, con lo poco que se nos contó en menos tiempo, vamos, es mucho mejor, de hecho Arlong te siguen hablando de él en la isla de Jiorin y es un personaje hiper relevante, así que bueno, nadie me baja a este barco y creo que Arlong es muy buen villano, déjame tu opinión en los comentarios y si has llegado hasta aquí, pues podrías suscribirte porque llegamos con el top 3, así que sí, vamos con el top 3, empezando por el 3, el que sería el tercer mejor villano de One Piece, creo que estos tres villanos destacan mucho en algo, por lo que les ha hecho estar en este top 3, en el podio, y el tercero es Rob Lucci, y es lo que más destaca Rob Lucci, de todas las características que os he dicho al principio, de pelea contra el protagonista, el pasado, los motivos, el diseño, la subjetividad misma, de que yo me sienta bien poniendo a este personaje por encima de otro o no, en este caso su característica más importante, por la que destaca, Arlong era por la trama, su motivación y todo eso, en este caso Rob Lucci es pues la pelea principal y ya está, Rob Lucci de su pasado te cuentan pues que era una máquina, que era súper poderoso este que era pequeño, le hicieron una cicatriz en la espalda porque le dispararon con cañones, y el tío sigue vivo y ya está, es una máquina del gobierno mundial, es una espía y punto, no hay mucha historia, no hay mucho pasado, su motivación es un poco parcial a la de Magellan, yo trabajo para estos, hago lo que me mandan, soy un perrito, pero mira lo que hago y ya está, bueno, un leopardo, pero es que me da igual porque la pelea con Luffy es hiper épica, es muy relevante, la pelea puede ser la mejor de One Piece directamente con la de Katakuri, o con las peleas de Luffy y Kaido que está viendo ahora mismo, y me da igual, es que Rob Lucci es un villano especial, desde que apareció humillando a Luffy en Water 7, las peleas que luego tuvo con él en Ennis Luby, la importancia de estas peleas que directamente nos quedamos sin banda, o sin Nico Robin, peleas muy muy relevantes, en un arco muy bueno, con un personaje que mola directamente y su diseño también, que le puso un aprieto a esa Luffy, en muchas ocasiones, y una pelea que directamente puede ser la mejor de One Piece, así que Rob Lucci se merece estar aquí, y ser el tercer mejor villano, al menos en mi opinión. Vamos con el segundo mejor villano de One Piece, según mi opinión, me vais a matar, he dedicado muchos vídeos a este personaje, pero el segundo mejor villano de One Piece para mí debería ser Kaido, ¿por qué vais a decir, pero si Luffy no me le has dedicado bastantes vídeos diciendo que es un villano de mierda? ¿Por qué no tiene muchas cosas que le faltan? Y son cosas que se explican en el manga, y hablamos del anime en este canal, entonces no puedo nombrarlas todavía, tranquilos, si se habla del pasado de todos los villanos de One Piece, tranquilos, que no es spoiler, vais a ver el pasado de Kaido, os gustará seguramente, creo que en el anime directamente ya os van a hablar sobre él en el siguiente episodio, este fin de semana, así que tranquilos, y lo incluyo como argumento, aunque todavía no lo hayamos visto en el anime, yo en el manga sí, y los que veáis este vídeo siendo lectores del manga, pues sí. Aún así, Kaido tiene algo muy importante en lo que destaca, de esas características que nombré al principio, y es, aparte de una gran pelea con Luffy, o grandes peleas, porque son varias, es la importancia, la gran importancia que tendría que Luffy, aparte de salvar otra isla más, como puede ser Arabasta, Esquepía, o donde sea, Dressrosa, ups, se me ha escapado, es salvar toda la tierra de Wano, y es derrotar a un maldito Yonko, desde que llevo viendo One Piece, más de 13 años o algo así, los Yonkos son de lo más importante de la serie, los personajes más fuertes directamente, los enemigos más poderosos que Luffy tenía que derrotar para conseguir One Piece, y convertirse en el rey de los piratas, así que, simplemente con decir esto, entenderéis la importancia, y lo relevante que es, que Luffy pelee con Kaido, no tengo mucho más que decir, ya sabéis que he criticado muchas cosas de Kaido, entre ellas su tripulación, si queréis saberlas, pues estaré dejando algún vídeo en la tarjeta, para que veáis que critico a Kaido y mucho, y aún así tengo los cojones de ponerle como el segundo mejor villano de One Piece, pero es que es así, lo siento, las peleas son muy buenas, el diseño del personaje me encanta, mucho más en su forma Zoan y eso, la forma híbrida, sus peleas, el pasado no está mal, los motivos que tiene el personaje, pues bueno, pero hay una vuelta de tuerca ahí que tenemos que ver en el anime, así que bueno, no digo nada más, no quiero hacer spoilers, pero Kaido, por la importancia, en este caso Roblochi destacaba más su pelea, pero Kaido, aparte de sus peleas que son increíbles, por la gran importancia que tiene su pelea con Luffy, creo que es irremediable, que ocupa un puesto muy alto en este top, yo le he puesto el segundo, tú lo puedes poner como el tercero, o directamente como el mejor villano de One Piece, yo lo respeto, respeto tu opinión, no la comparto a lo mejor, cuando elaboreé esta lista me sorprendió poner a Kaido tan alto, pero es lo que hay, se lo merece, así que segundo mejor villano de One Piece, y estoy contento con ello, no es que esté triste, estoy contento, aunque me esté llevando un poco la contraria a mí mismo, sería Kaido. Y vamos con el mejor villano de One Piece, el cual pues ya sabréis cuál es, ¿no? ¿Quién falta? Cuando tú piensas en el mejor villano de One Piece, se te viene a la cabeza este señor, Don Quixote o Flamingo, creo que los fans de One Piece tienen una opinión parecida en este sentido, y es que para la gran mayoría, aunque falta que se desarrolle el Kurohiki como personaje, sus peleas con Luffy y todo eso, creo que todos estamos casi de acuerdo, en que el mejor o de los mejores villanos de One Piece es Do Flamingo, así que yo no sé nadie para decir que no, porque es mi villano favorito de One Piece, me encanta el personaje, y si vamos repasando un poco las características que he dicho que iba a tener en cuenta, pelea principal, a mí me encanta, la verdad, me parece una gran pelea con Luffy, el estreno de la cuarta marcha, una pelea que al menos en anime se vio muy bien, y se vio balanceada, así que vamos, en cuanto a pelea está genial, el pasado de Do Flamingo, ¿qué me estás contando? Aparte de ser Shichibukai y rey de uno de los reinos que pertenece al Revery, como por ejemplo Crocodile no era nada basta, además de todo eso me estás diciendo que era un Tenryubito, el arco me parece el mejor arco de One Piece en el que aparece este villano, entonces, ¿qué te voy a decir? Los motivos de Do Flamingo, pues es un maldito loco que quiere ver el mundo arder, que tiene un concepto de justicia que mola un montón, uno de sus discursos que no sabemos de memoria, aparte del que cuando es encarcelado es el suyo Marineford de la justicia y todo eso, y de quien gane será la justicia, pues, ¿qué te voy a contar? Un maldito loco, una personalidad increíble, el diseño me encanta, la fruta me encanta, el provecho que le saca su fruta a la Ito Ito no Mi también es increíble, siendo una fruta que podía parecer mala entre comillas, o que se ve más ridícula que otra, es lo que hay, no que sea mala, pero se ve ridícula, comparada con otras frutas que directamente son logia, o te tiran magma a la cara, ¿vale? Siendo subjetivo, es mi villano favorito de One Piece, entonces no tengo nada que decir de él que sea malo, porque me pareció casi todo bueno, fue el villano que nos presentó el despertar de las frutas del diablo, y creo que más que nunca tengo que decir que, aparte de ser muy equilibrado y destacar en todas estas categorías, es que es el mejor y ya está, es que no puedo decir otra cosa, es el mejor, subjetivamente es mi favorito, podría tirarme hablando horas de su pasado, de los motivos que tiene un flamingo, cómo se creó el personaje, y lo importante, al igual que lo he comentado con Jody, que lo podría comentar con varios, el tiempo que la serie le dedica a hablarnos sobre él, sobre su pasado, sus motivaciones, su personalidad, su locura, su maldita risa, que se tape los ojos todo el rato con las gafas de sol, que también es parte de su personalidad, mil cosas, que sea uno de los primeros villanos con Haki y el Rey directamente, o sea, Doflamingo es el mejor villano de One Piece, al menos en mi opinión, espero en comentarios tu opinión, con todo el respeto del mundo, y que me digas quién te parece el mejor, pero creo que en la comunidad, haré una encuesta ahí en el canal, para ver qué dice la gente, pero creo que la gran mayoría piensa que Doflamingo es el mejor villano de One Piece, y yo también lo pienso, así que aquí lo tenéis. Y nada Nakamas, hasta aquí te haría el vídeo, ha sido un vídeo muy largo, muy interesante, que me he currado bastante yo creo, así que por favor, es gratis, espero que dejes tu like, no te cuesta nada, y te suscribas al canal para ver más vídeos de este tipo. Muchos veis mis vídeos sin estar suscritos, así que no me vais a hacer más rico, no cuesta dinero, pero si os suscribís me haríais muy feliz, así que por favor hacerlo, al igual que dejando ese like. Y también me haría muy feliz, después de subir este vídeo, ver que la sección de comentarios está llena de vuestra opinión, con respeto, y de gente comentando qué le parece este vídeo, y también qué le parece el top, y qué les parecen a ellos los villanos de One Piece, y cuál creéis que debería ser el mejor o el peor. Desde Guapol hasta Doflamingo, espero que hayáis disfrutado del vídeo, y nos vemos en el siguiente. Un saludo Nakamas.